Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vamos a ir rápidamente, ya no tiene caso andar con cortes intermedios, me parece que es mucho más prudente llegar al tema de entrada, tanto el video anterior como este están basados en entradas en el santuario.info, los invito a entrar a este embudo de noticias, a este santuario noticioso que nos dejan los santuaristas, este dice así, es derecho de réplica y bueno, dice hace algunos días su servidor publicó este video, lo trascendente es lo siguiente, bueno publicó un video alusivo, no este precisamente, los dos primeros años del gobierno del Monster Humberto Moreira creó tres hospitales con sus camiones para visitas a rancherías, colonias populares y lugares de difícil acceso, ¿qué tendría esto de raro? Que toda la publicidad de estas obras eran donaciones directas de Fidel Castro y los hospitales en Coahuila, aquí quiero aprovechar porque me llama mucho la atención que se ve como algo negativo tener apoyo de Cuba y creo que si hay una cosa rescatable de Moreira es precisamente que aproveche estos pactos con el gobierno cubano, son los mejores médicos del mundo, en Alemania se van a estudiar a Cuba, hay una alfabetización del 100%, claro que para afuera y es un hecho que ha habido excesos por supuesto en toda dictadura, aunque sea una dictadura funcional hay excesos, pero ¿por qué creen que los Estados Unidos sigue con ese embargo tan grande, pero tan 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 grande contra el gobierno cubano? Ese embargo tan desgraciado que los tiene en la ruina, no es el sistema de Fidel que los tiene en la ruina, el sistema de Fidel funciona y funciona tan bien que por eso es que los gringos no van a quitar nunca el embargo, ¿ustedes creen que verdaderamente los gringos cuando? A ver, vamos a una retrospectiva, ya me fui por la tangente, pero me parece que esto es necesario tocarlo, el señor, bueno, díganme ustedes por favor, ¿cuándo en la historia de este bonito mundo los Estados Unidos han hecho algo positivo por algún país? Ah, ¿verdad? No, no, no existe ningún caso, hay por supuesto que miles de instancias que dicen es que apoyamos con mucho dinero a otros países, sí, para instalar sus transnacionales, para quedarse con sus recursos y ellos mismos manejar como desde mil novecientos setenta y tantos, nos los describe Rius, perdonen que traiga este libro tan metido, pero me dejó impresionado, qué buen libro, que por cierto está basado en un libro sueco, para eso son las ayudas internacionales, jamás un país verdaderamente se ha beneficiado de la ayuda gringa y menos de una guerra gringa, todos los países que ha invadido los Estados Unidos son tercambundistas, todos, y si no eran, lo son, bueno, Japón los dejó hecho mierda y salieron adelante, no por la ayuda de Estados Unidos, sino por cómo entendieron ellos Estados Unidos, es un caso muy particular, pero tampoco beneficiaron a Japón, Japón salió por su propia cuenta, ¿ustedes creen que el caso de Cuba es diferente? ¿Que ahí sí los buenos son los grandes? Por supuesto que no, pero estamos completamente amaestrados y domesticados desde que se instauró el PNR, que cualquier dictadura es mala, pues no señores, perdónenme, pero por algo el embargo en Cuba no se ha terminado, porque el pánico a que se le demuestre al mundo que así como China, el sistema cubano es muy similar al chino, por supuesto que no es lo mismo, pero es increíblemente similar, ¿por qué creen que China se está comiendo al mundo? Porque sí funciona y los gringos no pueden hacerle un embargo, se les acaba su economía. Perdónenme, pero eso es un punto muy a favor del señor Zeta Moreira, tal vez sea su único punto bueno, les suplico que, bueno, yo no lo veo como un punto malo, me parece realmente que no es una buena idea ponerlo como contra argumento a su hermano, es de lo poco o tal vez lo único bueno que tiene el Monster Zeta Moreira. Pero bueno, llevan el nombre de la República de Cuba, insisto, lo cual no se me hace malo, si el mundo apoyara a Cuba en lugar de tragarse la mierda de Estados Unidos, otro país sería aquello, por tres excesos. Ya, luego hablaremos de Cuba, me parece, sería interesantísimo tener, tengo por ahí un cuate que es especialista en el tema, les puede dar argumentos durísimos de por qué el sistema cubano puede funcionar y el sistema venezolano también, ahí hay otros problemas un poquito más serios. Bueno, Fidel Castro y el de su hermano tercero, bueno, los nombres llevan el nombre de República de Cuba, Fidel Castro y el tercero el nombre de su hermano, dentro del segundo año no sólo siguió diciéndose amigo de Fidel, cosa que insisto es su único punto a favor, sino que anunciaba sus viajes a Cuba y hacía alarde de que lo apoyaba más Fidel que Fox, pues qué bueno chingados, si fuera así, yo voto, si realmente la política de Moreira fuera la de Cuba, puta madre, vamos a votar todos por lo que hace este cabrón, pero no, desgraciadamente se ha ido más por el Z que por, que por las ideas cubanas. Recordemos que el primer año gobernó Moreira, era presidente Fox y en el segundo adelante Calderón. También comenzó a hacer visitas a Venezuela, insisto, si realmente Moreira tuviera las ideas de Venezuela también, las ideas teóricas, porque insisto en la práctica también Chávez ha metido la pata durísimo, pero bueno, seguimos con eso. Los Moreira sí son amigos de estos pseudo presidentes, no son presidentes, son dictadores y una dictadura bien organizada, digo, no nos lo platican, aquí tuvimos un par de dictadores porque fueron dos, tres. Santana gobernó tanto más tiempo que Porfirio Díaz, no hizo gran cosa, le falló, pero bueno, la regó en cosas más fuertes de los que tuvo beneficios, pero aún así hizo grandes cosas, les invito a que lean un poco la historia de Santana. Otro dictador que tuvimos fue Benito Juárez, lean su historia por favor, fue un dictador mexicano y funcionó parcialmente y Porfirio Díaz, nuestro último buen presidente, chingada madre, nuestro avance tecnológico, nuestro avance en todos los sentidos, nunca avanzó tanto como avanzó con Porfirio Díaz, en cualquiera de sus múltiples periodos, once veces, ¿no? Entonces, estamos amaestrados a pensar que una dictadura no funciona, no. Y más, Porfirio Díaz dijo algo muy cierto hace 100 años, dijo México no está listo para la democracia. Yo creo que no se equivocó y a la fecha creo que todavía se aplica en gran cantidad de los estados, gracias Juárez de Rito y a toda esa bola de desinformadores que hacen que México siga sin estar completamente listo para gobernarse. Pero bueno, él o más bien los volantes de Dino al hermano son patrocinados por una asociación civil no panista. Ellos están más bien por querer formar un partido y formar lo que en esta región se ha nombrado el estado de la laguna, cabrón. Lo que realmente asusta de esta cuestión es que las personas que andan repartiendo esta propaganda son perseguidos por las autoridades priistas como verdaderos criminales. Recordemos que Torreón, la zona de la laguna, Gómez Palacio, que es prácticamente la misma zona, es una zona en conflicto completo a pesar de que el Monster Moreira y sus setas tienen dominio en prácticamente todo el estado de Coahuila, Torreón no. Torreón es una zona de conflicto porque es territorio chapo. Incluso las mantas que tienen en los cruceros, muchos de ellos traen chalecos antibalas. El mismo santo leyó el blog del narco que gente era encarcelada por repartir propaganda en contra de los Moreira. Fíjense qué poca madre. Es equivalente a que a los santuaristas nos metieran al bote. Esta es la propaganda por la cual coahuilenses son perseguidos, golpeados y encarcelados. ¿Dónde está la pluralidad partidista que presumes? Humberto Monster Zeta Moreira. No es defender al PAN, ya lo menciono, esta propaganda no viene de ese partido, sino que como esta voz debemos alzar más voces, más manos, más ideas. Si quien manda este mensaje tiene su idea política, quiere hacer un estado de municipios de tres estados distintos, pero el ejemplo lo debemos seguir en función de la información, hacer una guerra informativa, una guerra de la verdad a su manera en contra de los partidos y de una manera política en el terreno que en Coahuila le ha mostrado el PRI, el PAN, el PT, Convergencia, PPC, UDC, es decir, a quienes tienen candidato a gobernador registrado, porque si definitivamente ha logrado que mucha gente deje de ir a cuatro manifestaciones priistas a cambio de una despensa semanal durante cuatro semanas del mes a cambio de la tarjeta de la gente, doscientos mil pesos mensuales, que volteen. Perdón, te pido, bueno, voy a irme al texto final, perdón, pero hay una seria ausencia de comas, te pido una gran disculpa, pero realmente no le entiendo a esa parte. Por cierto, les suplico a los santuaristas, a lo mejor es error mío, pero veo que hay algunas imágenes que no se están desplegando, no sé si es onda mía, a lo mejor es mi computadora, pues les suplico que le echen un ojo, ya ha pasado que no se despliegan las imágenes. El texto termina con un texto de yo, un coahuilense, que nos dice, te perdono que tengas el mayor nepotismo de toda la república, incluso mayor que el de Peña Nieto, te perdono tus puentes innecesarios, te perdono que retengas el dinero de Torreón, te perdono que pongas a tu hermano para gobernador, te perdono que hayas quebrado a empresarios en Coahuila por no pagarles las obras, te perdono que tengas al Estado con mayor deuda, con 22 años de deuda que todos los demás, te perdono que bailes como cholo corriente, te perdono que golpeabas a tu esposa, documentado en internet, y que luego te pusieron una madriza por andarla golpeando, te perdono que pongas de diputado a tu compadre después de que lo acusaste de desfalco en Monclova, Pablo González, te perdono que pongas un presidente municipal en Torreón, un niño down, con todo el respeto para los niños down, te perdono que hagas tus encuestas y solo tú ganes, te perdono todo el dinero que no transparentaste, pero Moreira, no te perdono que me quitaste mi tranquilidad, dejando al Estado en la delincuencia absoluta y que tu suegro dirija parte de ese grupo desde Nava, Coahuila, regresa mi tranquilidad, pinche ratero, eso no te lo perdono, regresame Coahuila, atentamente, un coahuilense, me parece un excelente resumen de lo que es Humberto del Monster Zeta Moreira, yo regreso en 5 minutos, les invito a compartir la información, no necesariamente este video, esta es mi opinión, si quieren compartirla, bienvenido, pero lo que les suplico que compartan son los datos que pueden encontrar aquí y que pueden cambiar la idea de voto de alguien más, buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.